y ahí está jalando que no banda banda qué rollo saludos a todos bienvenidos a un vídeo más de pesca con citó quédense con nosotros porque hoy señores vamos a cotorear quiere nada más no más avísales que si pagamos algo es gratis señores como dijo la wendy resulta y resalta que hoy de última hora decidimos venirnos a pescar y bueno gracias a dios a pata a pata no andamos señores miren nada más donde nos traen los señores de tapline qué hubo gracias a dios al señor gabriel le ha ido bien y mire nomás que chulada de troca trae el viejo que hubo ahí anda y hoy señores vamos a echar rato aquí o si simón no pues traigasela traigasela señores hoy venimos a ver nada más venimos a ver qué niveles de agua tiene el río en fin nada más venimos a ver qué rollo señores porque hoy es el primer día en el cual nos podemos quedar con él no más al rato nos podemos quedar con el pescado el cual nos gusta nosotros este perseguir mucho aquí se llama cojo no sé cuál sea exactamente el significado en español pero vamos a ver las áreas vamos a estar visitando varios agujeros y pues si nos va bien vamos a enseñar representando representando señores mire de pesca con citó hoy sí se trajo su gorra también don gabriel siempre siempre vamos señores a ver qué pedo échale échale señores les comento este es el primer lugar que visitamos y como no sé si alcancen a ver en la cámara pero lógico no ha llovido demasiado y el nivel del agua todavía está poco bajo pero acabamos de ver acabamos de ver uno ahí está atorado en la piedra dele para arriba fin acabo de ver que se metió un pescado debajo de unas piedras ahí don gabriel le tiró para aquel lado no sé si sea salmón o sea nada más una trucha pero vamos a seguir intentándole a ver si logramos sacar el que está ahí si no pues vamos como les comento es el primer agujero y vamos a seguirle con esto sale híjole bueno señores no logramos sacar el pescado que vimos déjenme ver no esta piedra donde está la punta de la caña pero ahí ya la que sigue si logran ver de qué lado fue donde el pescado salió de este lado y se metió ahí debajo de las piedras no lo hemos logrado sacar no lo hemos visto moverse o sea no sé pero vamos a movernos del lugar vamos a buscar este otro agujero y vamos a ver esta es el área más alta en la cual a nosotros nos gusta pescar la por lógica está poco profundo así es que vamos a vamos a darle más abajo lo único malo es que el siguiente lugar es un campamento y pues otra vez siendo el mismo no sabemos si esté ocupado o no pero pues vamos a ver qué pasa sale así es que vamos a vamos a hacer que don gabriel haga corajes se atoró se le reventó el spinner y le vamos a decir ya vámonos vámonos señores el que sigue señores le comento que ya nos íbamos ya estaba don gabriel levantando sus tibiches y salió otra vez el pescado se preguntarán que porque estoy hablando muy callado pero bueno si ese es steelhead esos son los más son bien listos los güeyes pero ahí precisamente donde viene don gabriel con su spinner hasta acá salió el pinche pescado me imagino que debe ser el único que anda que anda aquí pero bueno vamos a calarle otros cinco minutos más y ya nos vamos a mover a ver si lo logramos ver otra vez a pinche pato me asustó la iguela continuamos señores bueno señores este güey ya no salió y por poquito y recortamos nuestra estancia porque me había atorado y ya casi nos íbamos y si nos hizo nos hizo perder un spinner que lo dejó ya don gabriel ya lleva 10 dólares aquí en ese pedazo don gabriel para aquellos que creían que la pesca no cuesta si cuesta está cabrón es un gasto también señores en fin yo porque nada más veníamos a ver qué pedo nada más me traje este jig así es que bueno por suerte no lo perdí pero otro poquito y si se quedaba aquí el chiste es que ya vamos a levantar nuestros tibiches y vámonos al que sí oiga vamos a ver qué pedo hoy señores vamos a subir este vídeo tal y como es porque no queremos enseñarles de que siempre que venimos siempre pescamos la cosa no es así la cosa no va a ser así qué hubo ya ven ahí anda todavía pero en fin señores vamos a vamos a seguir intentándole y el día que encontremos contenido con con peces por lógica se lo vamos a enseñar pero queremos también mostrarle de que esto es consistencia señores tienen que venir seguido y no siempre que vengan van a agarrar ok no siempre que vengan nada no agarramos ni más así es eso de la pesca señores así es esto para todos aquellos que se quieren meter a esto muchas veces nada más van a venir a pasear lo cual no tiene nada de malo si conocen una buena área el cual tenga buenos paisajes vengan a pasear me pedo vengan a pasear dense la vuelta disfruten aprovechen y desestresen así es esto diga pero bueno no crean que todo el tiempo es es de subir vídeos con pescados no pero pues si bien nos va vamos a mostrarle uno o dos a ver qué pedo sale bueno continuamos vámonos al que sigue don gabriel sí con cuidado señores segunda área que visitamos y dos cosas una es que acabamos a ver acabamos de ver un pinche letrero que aquí no se puede pescar esa es la mala noticia 2 es que aquí si se mira más honda más profunda el agua si logran ver allá se mira más oscuro todo por lógica está más hondo lo que como les explico para mí uno dos o tres o varios pescados se han de ver quedado estancados aquí ahorita lógico está un poquito caliente a esta hora del día y como pueden ver todo el día le ha estado pegando el sol aquí desde la mañana aquí pega el sol el chiste es que bueno vamos a ver qué pedo en esta área yo aquí también he tenido suerte gracias a dios pero por lógica no no veníamos con la intención de llevarnos nada venimos nada más a checar las áreas pero ojalá que no llegue el chota porque si no no si no nos van a chingar wey no podemos pescar aquí pero a le enseñamos la cámara decimos que andamos cotorreando nada más haciendo vídeos tírenle don noria tírenle eso vamos a ver qué rollo señores continuamos señores les comento de volada resulta y resalta dijo la wendy que esta área me gustó a mí para probar lo que nosotros le llamamos la cucharita ahora la pesca con esto para mí no crea que soy el mejor con esta pero si he tenido suerte con estas yo conozco un camarada el antoni permítame sin meses se me deshizo nudo en fin el pinche gordo ese tiene un dedo sensible para esta madre que la cucharita tienes tiene su chiste que saber tirarla que saber sentir la mordida está está un poco difícil pero la verdad si usted logra agarrarle el hilo a esta madre olvídese yo también he sacado varios con este con este color en específico también hay verde hay en azul pero a mí me gusta rojo y oro y azul y oro así es que en esta ocasión vamos a probar este porque hay un poquito de corriente y vamos a ver qué vamos a tirarlo acá precisamente donde les digo donde hay un poco de corriente y vamos a dejar que haga su trabajo la cucharita una de las cosas que me gustaría mencionar es que otra vez está está un poco caliente a mí me anda sudando la horqueta y por ende señores pues lógico el pescado va a estar viejo si lo escuchó ahí abrincó uno ya ya abrincó uno señores o sea que como les comenté hace rato aquí se quedaron estancados dos que tres y el estilo jet aquí tiene que estar todavía así es que vamos a probar la cucharita vamos a ver qué rollo señores sale ojalá ojalá y podramos podamos enseñarle algo logremos enseñar algo bueno en fin ya está se me entumió la pinche lengua con el sol o con la chela una de las dos pero continuamos oigan ahí debo de traer otro nuevo bueno señores le probamos con la cucharita nos sentimos nada de acción el pescado no sé si lograron verlo hace ratito pero el mismo pescado que brinco bueno no sé si sea el mismo pero en fin volvió a brincar un pescado ya van dos tres veces que lo vemos que brinca pero con la cucharita no tuvimos nada de suerte no logramos como les digo no logramos sentir nada así es que vamos a cambiarle al famoso spinner este color este color se lo recomiendo para la trucha o el salmón en fin en fin fíjense bien otro de los colores que no sé por qué no tengo al menos aquí en la en la caja esta no está pero por ahí tiene que andar el otro wey hay otro color con los mismos con los mismos atributos que este pero esto es verde nada más hace más que aquí anda acá abajo vamos a ver cuál es este de acá abajo me voy a enganchar un chededo por andarles enseñando no es igual este wey en fin por ahí tiene que andar a otros señores pero luego se los muestro el otro color que les quiero enseñar que les quiero mostrar fue el primer steelhead que yo he sacado con ese con ese color y aparte de haber sido primero bueno pues también hemos sacado varios con ese color pero como les digo a lo mejor ahí anda la mochila uno que otro no están en la caja traigo nuevos de seguro por ahí porque siempre traemos un desmadre pero en fin en esta ocasión vamos a probar el blue fox el número 4 porque no igual a mí no me gusta tan grande entre 5 y 4 5 está muy grande me parece a mí 4 para mí está bien un 3 ya se me hace muy pequeño pero vamos a probar este vamos a ver vamos a tirar le vamos a dar un poco de vuelta lenta lenta en cuanto se active dejarlo que vaya girando poquito pero en fin vamos a ver vanda les comento que ya ya llevamos aquí varios minutos son todos los que andan ahí señores lástima que no le podemos hacer este acercamiento a la diga cámara pero andan dos ahí señores andan dos que ya nos tienen locos desde hace rato señores ya lo vimos que nada brinque brinque y ahorita le vamos a tirar de balazos a ver si salen no todavía no ahí la dejé pero ahí andan los dos ahí andan los dos señores y ya tenemos rato aquí no nos queremos ir para ver si logramos por lo menos divertirnos con uno de ellos pero están como mis hijos no me pelan los hijos en fin señores continuamos continuamos pues quien sabe si le está dando hambre nomás no ande cucando al hijo de eso señores dice el dicho americano don't leave fish to go find fish lo que honestamente no tengo ni idea de lo que significa pero se oye bien chingo estos pescados que andan aquí nos traen locos señores no nos dejan ir porque se dejan ver pero ahorita se me hace que les vamos a tirar unos dos tres balazos con la nube para ver si así salen los hijos de la chica no más no se dejan oigan no se dejan señores y ya nos vamos a mover porque ya nos tardamos aquí vamos a visitar un área más aguas aguas y yo ya me atorado me he atorado dos que tres veces y por suerte he logrado sacarlo y he logrado sacar también varias ramas ya le van a cobrar el que sacó sacó uno hace rato miren nomás señores allá brinco otro si ven el le digo que si hay varios aquí pero pues es este ya tarde en el verano lo que me imagino que estos van a ser summer steelhead ya no sé que son pero en español se me hace que son el estilo de verano y esos son los que están estancados aquí esta es la tercera área en la cual a mí me gusta pescar la segunda área que es el campamento pues estaba ocupado aún está abierto el campamento y pues por lógica están campando valga la rebusnancia están campando y pues no no logramos pasar a ver qué rollo ahí pero esta área aquí yo he sacado varios y como les comenté hace rato pues no podemos pescar según pero pues aquí estamos como buen mexicano haciéndole honor al nombre ya nos vamos a ir vamos a visitar un agujero más dos a la mejor dos si todavía falta el que le llamamos nosotros el long stretch y el firehouse el hall el hoyo de los bomberos vamos a ver qué rollo y vamos a continuar señores porque venimos venimos nada más a revisar el área ya vimos que si hay pescado desafortunadamente no traemos lo que en este momento ellos estén comiendo quizás ni siquiera estén comiendo ya ya se están muriendo a lo mejor han de ser zombies los güeyes porque pues lógico eso es lo que hacen año con año suben ponen sus huevos y mueren ese es el proceso del esa es la vida del salmón y pues a lo mejor es lo que estos pescados que están aquí ahorita son lo que ya hicieron y ya están a punto de morir o ya andan muriendo señores y nosotros todavía le queremos dar este un rato de emoción pero pues no no nomás no se dejan chinga pero en fin unos 5 10 minutos ya nos vamos nos cambiamos de lugar y seguimos seguimos tratando suerte quédense señores al pendiente sigan viendo el vídeo chinga por lo menos manden saludos 233 sí pero por nomás pasan los güeyes y de nada no quien sabe traer hambre traerán hambre o no pero no más no muerde los güeyes ay hijo de su pinche madre de la emoción señores tres son grandes ya están viejos estoy seguro que están en el área de allá donde lo tiré yo porque hace rato que le tiré salieron dieron la vuelta por este lado pero por nomás no quieren los güeyes oiga otra vez como les comenté hace rato ya andan dando las últimas de seguro y pues ya ni para qué morder alguno que otro si todavía muerde para pues lógico es el instinto iré nomás la lástima que la pinche cámara no le hace hay otra vez en medio viejo uno pero ya se ve en negro negro el hijo de más negro que cuando llegué yo de acapulco si ahí se ve ahí lo veo yo desde aquí ese es uno de los tres que logramos ver ahorita que venían hacia acá arriba pero como les comento se me hace que en esa área de allá donde ir el aquí señores ahí va otro viejo este güey está grande oiga este güey de aquí está grande mírenlos no sé si no sé si la cámara le haga este honor al a la méndiga resolución pero sin si los llegaran ver si lo llegaran a otro otro viejo ahí va el otro señores que chulada de animal lástima que pues como les digo solamente solamente que viejo nos animamos le tiramos dos y de todos todos que tres no más si ahí van los tres y hace que lo veo a ver si así salen a ver si así salen los güeyes porque no quieren no quieren mandar no quieren morder pero ahí van los tres bueno le vamos a seguir intentando como 4 si hay varios y hijo de esto no más no quieren oiga pero como les digo se me hace que todos están estancados en aquella área porque ahorita que le tiré allá fue donde fue donde salieron ahorita le vamos a tirar hasta la méndiga caña de completa a ver si así salen continuamos oiga señores sin hacerla de emoción la verdad no hayamos ni que tirarles yo ya le recomendé a don gabriel que le tiraron a la mochila entera a ver si así pesca alguno pero hay varios hay varios y como les comenté hace rato ya ya son pescados viejos y pues ya andan en las últimas lo que nosotros buscamos es divertirnos pero pues ellos la verdad no tienen ganas de divertirse hijo de su hijo como ve don gabriel ya le caemos al que sigue o qué rollo yo pienso que cinco minutos más no que fue lo que dijimos hace ahora no para meterle esto si 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 yo digo yo pienso que cinco minutos más no que fue lo que dijimos hace como media hora le tiramos acá de este lado si hombre dígame no sobre tírele quién sabe y a lo mejor logramos mostrar algo en el vídeo en fin señores les tiramos de este lado bueno yo le diré de este lado y para mí que ahí es donde estaban todos estancados que se empezaron a mover oírlos que les digo allá allá brinco otro ahí sacamos de bueno le tiré ahí y salieron mínimo cuatro que fueron los que dieron como dos tres vueltas don gabriel los logró ver aquí en la pura orilla viga aquí en la pura orilla pero grandes sin echarles mentiras mínimos que será dos pies y medio tres pies de largo si y de lo ancho como este es mínimo de seis a ocho pulgadas de ancho señores ya grandes lo cual otra vez ya son pescados viejos porque se ven como les dije más negros que cuando yo llegué de allá de acapulco hace 23 años bien tostaditos haga de cuenta así más no menos un color así como mi compañía igual pero bueno ok ahora sí cinco minutos más y nos vamos o qué sí porque no no esto no van a caer nos quedan varios lugares por revisar y el objetivo de hoy señores era venir a ver cómo estaba el área como el río está abajo logras ver cómo está toda la estructura del río y dónde vamos a tirarle cuando ya el agua suba y no logramos no lo no logramos ver por lo menos ya sabemos nos vamos a acordar dónde está todo que las piedras y todo ese rollo pero bueno ese era el objetivo ya estuvimos aquí un buen rato ya lo estudiamos ya vimos en qué área es el canal hito y en qué área está lo fondo así es que ahora sí cinco minutos más y nos vamos pero mientras tanto continuamos oiga le seguimos tirando sale quédense con nosotros banda porque si no si no les enseñamos pesca bueno pues a ver qué chingados les enseñamos quédense con nosotros hijo de eso no queremos ser exagerados pero miren hijo de su pinche madre ni el teléfono ni la cámara le hacen súbase viejo ya lo vio hay un chingo de pescados aquí ay wey están formaditos así que le que le parece si desde aquí le tiramos para no asustarlos le tiramos hacia hasta ahí arriba en frente y los traemos de allá para acá un chingo y demás señores hay un chingo de pescados aquí un chingo en fin la tirada es aventarle enfrente y dejar que corran hacia acá a ver si por lo menos uno o dos o tres o cuatro cinco seis logramos enganchar en fin le contamos no manches señores no queremos ser exagerados pero no queremos ser exagerados pero miren hijo de su pinche madre ni el teléfono ni la cámara le hacen sube ese viejo ya lo vio hay un chingo de pescados aquí señores sin exagerar si allá arriba vimos máximo cuatro pescados dando la vuelta juntos aquí sin exagerar posiblemente es 20 veces más esos señores están estancados aquí está más honda la poza y aquí están estancados lástima que como les dije hace rato ya están viejos y esto pues ya ya no están mordiendo esperemos y que ahorita que refresque el agua a ver si les da hambre lástima que para esa hora ya nos vamos a tener que ir pero mientras tanto vamos a seguir tirándole a ver qué a ver qué cae pero señores aquí hay muchos desde acá arriba se logran ver desafortunadamente no me traje mis lentes yo para poder ver mejor pero si los alcanzo a ver uno que otro que sale la claridad don gabino más don gabriel que trae los lentes si los alcanza a ver pero señores hay muchos sin exagerar y no vamos a agarrar ni madres la lucha la vamos a hacer señores continuamos bueno banda como les comenté hace rato nosotros sabíamos que hoy no iba a haber pesca y el comentario le dijiste de que no todo el tiempo es este captura bueno desafortunadamente pues no no hemos logrado nada por lo mismo que les dije pero señores esto es ridículo exactamente en frente de mí y lástima que con este mi amigo de cámara no no se puede hacer zoom in pero hay un chingo de pescados pero bueno vamos a seguir intentándole señores señores se ha llegado el momento de despedirnos como les comentamos desde hace un rato y sigue aguas como les comentábamos hace rato aún no sube pescado nuevo estos están muy negros y ya están viejos no muerden no es que no traemos no traigamos que tirar le traemos casi le tiramos la mochila entera pero pues no nada más no andan dando vueltas están estancados estos pero pues ya vimos que si hay este lugar siempre siempre se llena años anteriores hemos tenido suerte aquí y este año vamos a tratar de traernos a don gabriel a cotorear un rato pero es la temporada buena si octubre y noviembre si el chiste es que yo pienso que si no vamos a parar en otro lugar de aquí nos vamos a retirar pero bueno vamos a ver qué rollo sale por lo mientras vámonos señores vamos a levantar tiliches y al que sigue bueno señores se ha llegado la hora de decirles hasta la próxima nosotros nos retiramos a descansar un rato pasar un tiempo con la familia hoy no hubo suerte para el hombre honrado dicen allá en mi rancho le tiramos de todo bueno como les comenté pues no veníamos en silla con las con las ganas de agarrar algo porque ya sabíamos que es muy temprano en la temporada hoy lo bueno era pegado a la bahía pegado al mar allá donde está fresco el pescado donde está por lógica más hondo todo pero pues no no alcanzamos a llegar hasta allá ya se nos hizo muy tarde ya tenemos que regresar a casa revisamos dos que tres lugares donde los palos vamos a dedicar a pescar el mes que viene a los próximos dos meses vamos a andar de este lado en diciembre a lo mejor no tanto pero igual a lo mejor nos damos una vuelta para ver qué hay en fin aquí nos despedimos señores gracias a todos por mirar el vídeo ya nos vamos a echar una chelita ok ok pues mínimo mínimo de puro coraje de pedir a pescar una chelita si si señores gracias por quedarse con nosotros ahí estamos cuídense saludos a todos vale pase las filas